El IBEX 35 pierde los 9.200 puntos tras una sesión marcada por los resultados empresariales. Grifols ha sido el mejor valor dentro del selectivo español esta jornada a pesar de perder 108 millones en el trimestre por los costes de reestructuración. Amadeus también ha sido otro de los mejores valores de la sesión tras presentar sus cuentas. Entre los peores se encuentran Sacyr y Endesa también después de dar a conocer sus resultados junto con Solaria, Melia o Roby. También ha sido noticia que IAG destinará hasta 55 millones de euros a adquirir acciones para cubrir la compra de Air Europa. Mientras, los inversores siguen pendientes de lo que está por venir como el dato de inflación de abril de Estados Unidos que se conocerá mañana miércoles o la decisión del Banco de Inglaterra que se anunciará el jueves. Además, ese mismo día se publicarán los resultados de Telefónica en España. Por otro lado, sigue llamando la atención el irregular y volátil comportamiento del banco regional estadounidense PacWest en el mercado.